¿Cómo desarrollar habilidades personales y profesionales? Desarrollar habilidades personales y profesionales es esencial para alcanzar el éxito en cualquier área de nuestra vida. A continuación, te presento algunos consejos para lograrlo. 1. Identifica tus fortalezas y debilidades. Conoce en qué áreas destacas y en cuáles necesitas mejorar. 2. Establece metas claras. Define qué habilidades deseas desarrollar y establece objetivos realistas. 3. Busca oportunidades de aprendizaje. Participa en cursos, talleres o conferencias que te permitan ampliar tus conocimientos y habilidades. 4. Practica la autodisciplina. Cultiva hábitos que fomenten la constancia y la perseverancia en tu desarrollo personal y profesional. 5. Fomenta la creatividad. Busca nuevas formas de abordar los desafíos y desarrolla habilidades para Generar ideas innovadoras. 6. Aprende de los demás. Observa y aprende de personas que tienen habilidades que admiras, ya sea a través de la mentoría o el estudio de casos de éxito. 7. Cultiva habilidades sociales. Aprende a comunicarte efectivamente, manejar conflictos y trabajar en equipo. 8. Pide retroalimentación. Solicita opiniones y consejos para mejorar constantemente tus habilidades. 9. Mantén una mentalidad abierta. Acepta los cambios y la adaptabilidad como parte del proceso de desarrollo, personal y profesional. 10. Practica la perseverancia. No te des por vencido en el camino hacia el desarrollo de tus habilidades. Recuerda que es un proceso continuo. Recuerda que el desarrollo de habilidades personales y profesionales requiere tiempo y esfuerzo, pero los resultados valen la pena. Estos consejos te ayudarán a crecer y destacarte en todas las áreas de tu vida. Empieza ahora mismo a trabajar en ti mismo, Luis Alberto García, Master Coach con PNL e Hipnosis Conversacional.